Y llegamos al octavo capítulo de Indeciso, Selección Municipal. Por Infinita, Infinita.cl, por nuestra señal de actualidad 24-7, Meganoticias Ahora y también por Meganoticias.cl. Nos vamos a ir hoy a una comuna del sector suroriente de la región metropolitana. Vamos a debatir sobre lo que ocurre en Maipú con sus postulantes, ¿no? Que buscan destronar al actual alcalde que está en esa comuna y que, bueno, va también a la reelección. Miremos algunos datos también y se los voy a ir relatando a quienes nos van escuchando a esta hora en la 100.1 sobre lo que ocurre en Maipú, datos que me parece que son relevantes de destacar antes de presentar a quienes van a debatir en nuestro programa del día de hoy. Primero, recordemos quién está a cargo de la alcaldía, ¿no? En la alcaldía está Tomás Boanovic, que fue electo por el hoy partido del Frente Amplio en la elección del 2021 con un poco más de 90.000 votos. Es un territorio que resulta también bien interesante y aquí lo desplegamos también porque se ubica en el sector surponiente, como decíamos, de la región metropolitana con una superficie importante también dentro de la misma región metropolitana y con una cantidad de habitantes que convierten este, por supuesto, en un territorio también interesante en el debate electoral con casi 400.000 personas habilitadas para votar. A ellos van a intentar conquistar quienes se van a debatir en esta oportunidad y los voy a ir presentando uno a uno. Está con nosotros Marco Soto, ingeniero civil en informática y analista político, candidato independiente y compite por el Pacto Izquierda Ecologista Popular. Marco, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos listos para representar a la maipucina y maipucina. Excelente. Toma posición entonces en el podio que les fue asignado previamente. Cristian Vitori, candidato independiente, profesor de biología, fue alcalde de Maipú, también concejal y director de Dideco en la misma comuna. Cristian, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Aquí estamos para recuperar Maipú. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Muy bien, toma posición también en el podio que les fue asignado. Máximo Quitral, historiador y académico universitario, compite como independiente en el Pacto de Ecologistas, Animalistas e Independientes. Máximo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y vamos, cambiemos Maipú. Muy bien, pues toma posición en el podio. Se encuentra con nosotros Jennifer Serpa, ingeniera en finanzas, candidata en esta carrera por el partido de la gente. Jennifer, bienvenida. Hola, Juan Manuel. Un gusto saludar a todos los vecinos y recordar que sin cambio Maipú no avanza. Muy bien, pues ahí toma posición también Jennifer. Y Enrique Basaletti, ingeniero general en retiro de Carabineros, fue director de seguridad en la Municipalidad de La Reina, quiere llegar al sillón edilicio como independiente con cupo del Partido Republicano. Enrique... Juan Manuel, muchas gracias. Solamente lamentar, usted dijo, la segunda comuna más grande del régimen tributario del país y el candidato a la reelección nos deja ahí sin saber su opinión. Sí, porque él fue invitado al capítulo de hoy, pero nos avisó que no podía asistir, no está presente esta noche, pero ustedes sí, y bueno, tienen la posibilidad de debatir. Y él no tiene la posibilidad de defenderse, que siempre es el riesgo, ¿no?, de que cuando el que busca ser reelecto y no se encuentra presente, no tiene posibilidad de, bueno, estar aquí para entregar su propia posición. Vamos a recordar cómo funciona el programa, porque nos parece importante, porque hacemos ahí como un foco en temas determinados, a través del escáner municipal. ¿Qué es lo que es el escáner? Se lo recordamos. Mi nombre es Escáner Municipal. La abastecería de la información reporteada y reunida por nuestros periodistas. Todo contrastado por documentos oficiales. Mi misión es que ustedes, candidatos, respondan directamente a las inquietudes de sus futuros electores. Vamos con Maipú. Eso es el escáner municipal, y hacemos foco en alguno de los problemas de los temas que preocupan a sus habitantes. El de la seguridad, bueno, sabemos que es transversal en todo Chile. Maipú no está exento y tiene varias controversias importantes. Las recordamos en ese escáner. Busco en los archivos de nuestros periodistas, y la cantidad de delitos que se registran en la comuna de Maipú me sorprende. ¿Se encerró, no, papá? Un hijo lleva tres robos. Tres robos de celular. Y mi hija, dos portonas. Los delitos violentos ya suman 3.240 casos en lo que va de 2024. Los vecinos sufren las consecuencias de bandas criminales que ven en Maipú una comuna atractiva para cometer ilícitos. Es que este sector específicamente está encajonado por la Ruta 78 y la Ruta 68. Tienen una disposición espacial que es bastante propicia para la comisión de este delito. En la intersección de la Ruta 78 con Vespucio, por ejemplo, que permiten rutas de escape importante ante delitos de este tipo. La comuna actualmente cuenta con solo dos comisarías y una subcomisaría para una proyección de 586.812 habitantes. El barrio La Farfana es uno de los más afectados. Un nuevo cuartel en el sector busca disminuir la delincuencia. No es ahora, ha sido un largo tiempo, un largo tiempo que ha aumentado el delito de robo de vehículos, ingreso a hogar. Se han visto los turbazos acá. El robo violento de vehículos es uno de los delitos más frecuentes en la comuna. Este año ya se han registrado 590 casos. Tenemos un mercado que ha ido ampliándose. Y también la densidad poblacional que tiene Maipú permite tener una cantidad alternativa enorme. Señores candidatos, ¿qué proponen ustedes para recuperar la seguridad en nuestros barrios? Fuego Cruzado Una pregunta genérica que nos hace Maica, pero que por supuesto nos permite también empezar a hacer foco en alguna de las problemáticas que tiene la comuna. Veíamos ahí los robos con violencia y los turbazos y yo parto preguntando qué se puede hacer para revertir esto que es una tendencia bien peligrosa. Dejo abierta aquí el primero que quiera responder. Quisiera lamentar la muerte ayer de un nuevo vecino. Esta vez me tocó de cerca. Es el padre de un compañero del Colegio San José. No tenemos que esperar a que nos toque para poder reaccionar. Más que estar tirándonos la pelota, tenemos que hacer algo. Efectivamente, el municipio no puede hacer nada solo, pero sí en forma mancomunada tenemos que hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? A ver, ya que usted tomó la palabra. Porque la pregunta precisa era, ¿qué se hace para revertir esta peligrosa tendencia? Bueno, hoy día estamos haciendo lo que la OCDE señala. En Nueva Zelandia, por ejemplo, se están aplicando los mismos programas para prevenir el delito. Nosotros estamos haciendo forma reactiva. Carabineros es el que persigue la delincuencia. Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista de la prevención, podemos hacer muchas cosas. Prevención social, comunitaria, situacional. Es ahí donde tenemos que actuar. No podemos perseguir a los delincuentes cuando ocurre el delito. Tenemos que prevenirlo. Ahí está el foco. Enrique. Bueno, mira, yo primero quiero poner el énfasis en que siempre estamos viendo números. Además, yo, es lo mío, ¿no? Los homicidios en el caso de Maipú del año 2023 comparado al 2022, en Chile había bajado un 6,02 y en Maipú subió un 33,3%. Entonces, realmente, este paciente está en la UCI. Y frente a la pregunta que hace la vecina, yo te voy a decir que siempre uno escucha más de lo mismo. Vamos a poner más cámaras, vamos a poner más vigilancia. ¿Y usted qué dice? Y parece que no funciona. Aquí se requiere liderazgo, Juan Manuel. Liderazgo que tiene que ver, muchos alcaldes escudan, también en la actual, en que ellos no son los jefes de la policía, ellos no son los jefes de los fiscales, que ellos no tienen línea directa, pero eso no es cierto. Fíjate tú que hubo una ley que se llama la ley STOP, que es el sistema táctico-operativo policial, donde los alcaldes son protagonistas. Se juntan una vez al mes con las policías, con los fiscales y con otras entidades. Y se puedan y se hacen cosas. Uno tiene muchas experiencias comparadas que se da cuenta que esto no es tan solo un tema de recursos, ni hay que atacar los factores de riesgo, pero también hay que tener liderazgos con valentía, con decisión y con conocimiento técnico sobre la materia. Jennifer. Bueno, Juan Manuel, especialmente yo siempre me he destacado por mencionar, como parte de una de mis propuestas al trabajar con los adolescentes entre 12 y 16 años, la mayoría de los cuales hoy cometen los delitos. Parte importante, yo pertenezco al sector campo de batalla y, como bien mencionaba Marcos, Maipú era muy diferente a lo que hoy día nos encontramos. Yo quiero ser esta vez mucho más drástica y pedirle la ayuda que corresponde al presidente de la República, aprovechando este espacio, porque me encantaría pedir que se decrete un estado de excepción, sobre todo para nuestra comuna. Anteriormente quizás habría considerado que es una medida populista, pero hoy en día, con el fallecimiento de un vecino de 75 años en las condiciones y lo que ocurrió, creo que es una necesidad urgente. ¿Alguien comparte, perdón, alguien comparte estado de excepción en Maipú? No, yo no lo comparto. ¿Por qué? No creo que es una medida que no tiene el resultado que uno esperaría, creo que hay que avanzar en otras materias. Por ejemplo, no tenemos comité de seguridad en Maipú. No existe un comité de seguridad. ¿De qué sirve el comité de seguridad? Para entenderlo. El comité de seguridad es la planificación de políticas de seguridad desde los barrios, desde los territorios. Mostraban justamente en la introducción el barrio La Farfana, mi sector donde yo vivo, y naturalmente es un sector rojo. Yo lo considero ya, nosotros tenemos mapeado, Maipú lo consideramos como un barrio rojo peligroso, y ahí hay que anticiparse. Cámaras con inteligencia artificial, Fiscalía de las Víctimas y, por cierto, también el Consejo de Seguridad, donde ahí van a participar una serie de actores que tienen una relevancia importantísima en materia de seguridad. Hay que anticiparse, hay que prevenir, pero con decisiones correctas en la dirección necesaria para que Maipú salga de la crisis de seguridad que está viviendo. Cristian. Sí, bueno, la pregunta bien concreta a la vecina, yo la respondo. El municipio no puede hacerlo solo, pero debe hacerlo bien. Aquí tenemos algunos datos que son bien importantes. Cantidad de móviles en la comuna, 32, insuficiente para vigilancia. Los modulistas, del total de módulos que hay, solo funciona el 50%. En materia de cámaras, de las 80 cámaras de vigilancia que hoy día están en la comuna, solo 26 funcionan. ¿Qué pasa con la otra? La otra está fuera de combate, como se dice, están fuera de servicio y, por lo tanto, en las comisarías incluso, yo he conversado en ambas comisarías y no funciona la sala de espejo. Por lo tanto, si tenemos medios y esos medios no funcionan, en definitiva son ineficientes para el control de la delincuencia. Y otra cosa muy importante que pasa en Maipú, la dotación policial. Estoy mirando algunos datos estadísticos que son bien importantes. Maipú, un carabinero para 1.300 habitantes. Por ejemplo, Providencia, uno para 344. Aquí hay un tema de inequidad en la presencia policial que necesariamente debe corregirse. Este es un problema que se arrastra en todo el país y estos datos son datos del año 2016. ¿Cómo se incrementa la cantidad de carabinero cuando no depende directamente del alcalde? Bueno, aquí se trata de liderazgo porque el alcalde debe tener ese liderazgo para conseguir los recursos necesarios para la comuna. ¿Usted cuando fue alcalde podía conseguir efectivamente ese tipo de cosas? O sea, de hecho, nosotros en el año 2016 modificamos el plan regulador para construir la comisaría La Farfana. Han pasado ocho años, ocho años, desde que se inició ese proyecto y aún no se ha terminado. Juan Manuel, hay que reorganizar los equipos de seguridad. Yo entiendo que la preocupación mayor de mis vecinos es el tema de la dotación policial. Pero eso no depende del municipio. Y también hay una falencia con respecto a la cantidad de policías y que los está viviendo no solo en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Los equipos de seguridad en Maipú se tienen que reorganizar. Hay que incrementar el presupuesto. Más cerca de mil millones de pesos se están destinando a seguridad, perdón, pero la comuna de Maipú sigue siendo un sector inseguro. Hay que reorganizar los equipos de seguridad y yo estoy dispuesto a incorporar policías retirados porque tienen la voluntad y la facilidad de enfrentarse sin ningún problema a los delincuentes. Pero no es la misma atribución, perdón, no es la misma atribución que un uniformado. ¿Cómo lo hace entonces? Porque queda medio camino, ¿no? Entre ser un carabinero, pero en estricto rigor termina siendo un guardia municipal con atribuciones limitadas. Por supuesto, pero eso es una manera de cierta forma de amedrentar también y colocar una especie de cordón sanitario contra la delincuencia, que es lo que nosotros necesitamos en la comunidad. Enrique, algo quería decir, damos un segundo. Yo tengo un punto disidente porque comparto con Jennifer, pero el tema es que el estado de sitio ya está, Jennifer. La gente en Maipú a las 7 de la tarde cuando se va el sol, se encierran en sus casas, tú verás la cantidad de pasajes que están colocando rejas, porque hay una ley del 2021 que así lo permite. Claro, la diferencia entre el estado de servicio, la diferencia entre el estado de servicio, tanto por los propios vecinos. Lo sé. En la práctica es que con autoridades militares circulando es distinto que con delincuentes circulando. Sí, pero mira, yo quiero hacer otro contrapunto que el tema de los recursos, yo fui carabinero, así que algo podré decir, que además es como traje cómico que participé en el diseño del proyecto que hoy día después, el 2010 partió Cristian, pero se cambió, yo sé. Y resulta que hay una creencia popular que yo la quiero desmitificar aquí y ahora. A ver. El tema de la seguridad en Chile, olvídense que se va a solucionar con más carabineros. Obvio que todos queremos más carabineros. ¿Cómo? No hace sentir mejor porque... Pero hay comunas que tienen más carabineros. Pero Cristian, un dato concreto, el 20% de los criminales en Chile, y eso lo tengo respaldado, cometen el 80% de los delitos, o sea, la ley de Pareto perfecto. ¿Se soluciona cómo? Como corrigiendo los problemas estructurales que tenemos que somos los hipócritas en este país. Mira, la policía hace su pega, ve en malo regular, la hace, detiene, controla. ¿Y qué pasa con los tipos? ¿Qué pasa cuando los vemos 5, 6, 7, 8 veces detenidos? Ya, Jennifer, Jennifer. Jennifer y luego Marco. Bueno, como mencionaba acá Enrique, efectivamente es una medida que adoptan los vecinos hoy a las 7 de la tarde. No se puede transitar por las calles de Maipú, los mismos negocios cierran antes. Sin embargo, quería aprovechar también para decir que sí existen comités de seguridad y adelanto creados por los propios vecinos. En mi pasaje yo fui partidaria de crear uno. La situación es bastante preocupante, pero son los vecinos los que han tomado la misma situación. Nosotros sí tenemos un déficit de dotación a diferencia de otras comunas. Efectivamente, quizás la solución no esté en eso, pero lamentablemente hoy en día, si no ponemos mano dura, no vamos a conseguir nada. Nosotros éramos una comuna sumamente tranquila. Nos destacábamos por otras cosas. Y hoy en día es indignante que ni siquiera podamos salir a la calle. Marco. Lo que nos molesta, vecinos y vecinas, es que lo que hoy en día tenemos no está funcionando. Tenemos prevención, tenemos 52 móviles, tenemos cámaras comunitarias, pero esas no están interconectadas. Los móviles se quedan sin vecina a mitad de mes y no están funcionando. Qué lindo sería ver la comuna llena de esos móviles recorriendo los 24-7. Tal vez nuestro vecino que murió ayer, hoy día estaría vivo viendo este debate. Lamentamos lo que está pasando, tenemos que despertar. Siempre hacemos en Chile todo a última hora, lo hacemos a los compadres. Resulta que tenemos funcionarios que tienen que conectarse con los corabineros para poder que lleguen más luego a lo que ellos les dicen. No puede ser, tenemos que ser más planificados, tenemos que tener procedimientos, hacerlo de forma ingenieril. Sí, Cristian, ¿hay un problema ahí de recursos? O sea, ¿está así como que los móviles se quedan sin vecina a mitad de la hora? Sí, hay un problema de eficiencia y administración. Efectivamente, los móviles de seguridad ciudadana, incluso hace poquito, se quedaron sin combustible. El arriendo de las radios intercomunicadoras no se comunicaban. Los módulos, Juan Manuel, funcionan a la mitad de los módulos. Vale decir, estoy mirando, el total de 54 módulos funciona a la mitad. En definitiva, aquí se requiere que los recursos municipales se usen bien, no se están usando bien. Otra cosa muy importante, la creación de la oficina de persecución penal para delitos violentos en la comuna con apoyo a las víctimas. ¿Por qué los vecinos deben perseguir a los delincuentes? La municipalidad es necesario que ponga abogados para hacer persecución penal a los delincuentes. Ahora, ¿existe no ese recurso? Oye, la pregunta de la gente... Los recursos están, Juan Manuel, los recursos están. Sí, los recursos están. No sacamos nada con poner jueces y la gente no se atreve a decir lo que sucede. Tenemos que proteger a las personas para que puedan decir lo que pasa. Juan Manuel, los recursos están. Maipú es una de las comunas con los presupuestos más altos a nivel nacional, 175 mil millones de pesos. Perfectamente podemos destinar más recursos en materia de seguridad. Además, Maipú está incluida en el tema del royalty minero. Por tanto, hay recursos frescos que van a ingresar al municipio y que personalmente en mi gestión los voy a destinar a seguridad. Porque la seguridad es la prioridad número uno de mi lista X. ¿Sabes lo que pasa? Lo que me pasa a mí es que... Está bien, uno tiene poco tiempo, pero... ¿Cuál es la eficiencia? ¿Quién asegura los recursos? ¿Buenos, malos, regulares? ¿Cómo se ocupan? Mira lo que has escuchado acá. El diseño. Entonces, ¿cuál es la gestión? El diseño. Está bien, el diseño. ¿Cuáles son los indicadores de control de gestión? ¿Cuánto se demora en llegar, por ejemplo, alguien a una emergencia? ¿Se mide? Ahora, uno tiende a pensar que el alcalde, el que cabeza la municipalidad, debería estar controlando efectivamente que se gasten correctamente los recursos. Ya, vamos a la siguiente sección. ¿Cuánto sabe de su comuna? Vamos a jugar un poco también, porque por supuesto que hay preguntas que les quiero hacer. Ya la explicaron, tienen que estar en la pizarra. No andes mirando al compañero. Cuidado con eso. Yo estoy pillado en el programa anterior, que estoy realizando los videos y me di cuenta que está mirando ahí. Así que vamos a estar fiscalizando. La pregunta dice, veamos cuánto sabe de su comuna. Ahora, ¿cuál es el colegio municipal que obtuvo el mejor puntaje SIMSE en su última versión para segundo medio en matemática y lenguaje? Está fácil. ¿Está fácil? Vamos a ver, ya. Lo anota ahí, pero que no lo están viendo. Si no saben, no respondan. Tampoco pasa nada, digamos. No se va a abrir el escenario y van a caer para abajo. Ese es otro programa de otro tipo. Ya, están anotando. Ahí tienen los resultados. No estoy listo, ¿ah? Estoy listo. Es que solamente que ya, para la próxima le pido que después responda así, ¿no? Porque para que se vea la vuelta. Sí, aproveche de borrarlo y escribirlo ahí. Ya. Perfecto, ya. Vamos a mirar, partamos por aquí, ¿le parece? Veamos, entonces responde. Liceo Nacional. Marco dice, allí, lo estamos viendo en pantalla. No está muy buena la letra, pero Liceo Nacional. Ya, Liceo Nacional. Dice Cristian. Liceo Nacional. Estamos viendo, Enrique, Liceo Nacional. Vemos ahí la pizarra de Jennifer, Liceo Nacional. Y muestra Máximo, su pizarra dice Liceo Nacional. Oiga, hay harto doctor aquí, ¿ah? Con su letra de receta médica. Tenemos otras cosas. La respuesta en la pantalla. Ahí está. Es el Liceo Nacional de Maipú. Liceo Nacional. Así es. Un orgullo. Hijo del Instituto Nacional. Que abrió sus puertas a la comunidad en 2003, como respuesta a la comunidad maipucina, de contar con un establecimiento educacional que garantizara el éxito de sus estudiantes en el sistema de educación superior. Si tuviera un ingreso exitoso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto sabe de su comuna? Vamos a ver cuánto sabe de su comuna con esta pregunta que vemos al tiro en pantalla. ¿A cuántos clientes de Maipú abastece la empresa Smapa, el servicio municipal de agua potable y alcantarillado? Por supuesto que si alguien se llega a saber la cifra exacta, entiéndame. Tampoco hay concurso, no se sucede a un auto, nada. Tampoco que vayan a ganar la alcaldía automáticamente porque respondieron bien. Pero estamos viendo. A ver si alguien se acerca más o menos. Ahí, está anotando ahí, está anotando ahí. Y vamos a ver. Cristian tiene anotado. Marco tiene anotado. A ver. Ya, perfecto. Partamos por el otro lado, ¿le parece? Ahora vamos a partir con Máximo. Máximo, muestre su pizarra. Dice 215.000. Jennifer dice 586.812. Que son la cantidad de habitantes. Ya, perfecto. A ver. Yo lo tendrí como cliente, digamos, boleta. Enrique Basaletti, sí, por cierto, 164.000. Veamos lo que dice Cristian. 206.000. 206.000. Y Marco, 220.000. ¿A cuántos clientes de Maipú abastece la empresa Smapa? Lo vamos a ver en pantalla, se los digo también. El servicio municipal de agua potable y alcantarillado. abastece a 165.476 clientes. El más cerca es Enrique Basaletti, que estuvo ahí más cerca. Algo vamos a hacer con el mapa, no te preocupes. Estamos de vuelta. Vamos ahora a retomar otro de los temas de preocupación de los maipusinos. Lo vemos en nuestro siguiente escáner municipal. Nuestros periodistas me informan de una problemática que afecta a las calles de Maipú. Antes era una calle buena, ahora puros joyos. Un evento que llamo. Maipú cuenta con una histórica afectación por grietas y hundimientos del pavimento en sus principales avenidas. Hasta hace un año encabezó el ranking de la comuna con más hoyos, sumando más de 50.000, cifra que la actual gestión municipal ha buscado reducir. Puros hoyos, no me tapan y después vuelves a ver, porque no arreglan la calle. La comuna concentra 127.987 vehículos en circulación, cifra en crecimiento que exige mejoras. La causa habitual de los hoyos que están en las calles, en las comunas, sobre todo en las comunas alrededor de Santiago, generalmente son por falta de mantención. Avenida El Olimpo es una de las calles más grandes de la comuna. Hago un recorrido por el lugar y me asombro con la mala calidad del camino. Los vecinos me comentan que a veces es mucho peor. Sí, accidente grande, acá se ha devuelto un niño en moto, se han chocado y sí, la calle igual. Generalmente las comunas que más problemas tienen son comunas dormitorias. Eso significa que las personas que están viajando hacia allá están teniendo más tiempo de desplazamiento. Señores candidatos, ¿cómo pueden arreglar nuestras calles? Fuego Cruzado Fue esa pregunta la señora Alejandrina y también por supuesto que nos interesa saber qué proponen quienes quieren gobernar la comuna durante los siguientes cuatro años. ¿Por qué creen ustedes que no se ha logrado una reparación que sea efectiva y duradera de los problemas de los baches y de los hoyos en las calles? Porque se eliminaron los Juan Manuel. A ver, denle más. Por favor. Denle más. Bien respetuoso este panel hasta ahora. La respuesta es compleja pero al mismo tiempo es fácil. La verdad es que se eliminaron las cuadrillas de bacheo. El año 2016, cuando yo fui alcalde de la comuna, existían dos cuadrillas de bacheo. Todos los días reparando los hoyos de las calles. Y eso se eliminó. Vino a las gestiones posteriores, se eliminaron los presupuestos y lo que nosotros necesitamos hacer es recuperar los presupuestos de mantención y reparación de calles. ¿Ese sea el problema? Sí, además. Además, no solo el tema presupuestario, sino que es una reducción de personal que lamentablemente perjudicó justamente la vida de los maipusinos. No solo la zona de Olimpo que mostraban recientemente en la nota. Ir al descanso es casi una situación de guerra. Aves del Paraíso con Leonardo da Vinci es como estar en 5 de abril a la batalla de Maipú. Entonces, no solo es una cuestión presupuestaria, sino también de personal que esté directamente relacionado con el tema de los hoyos en nuestra comunidad. ¿Enrique? Yo no, espero que no esté la persona que tiene la respuesta. Nosotros estamos lucubrando, pero sí te voy a decir algo. Hay datos concretos. Hay datos concretos, pero además es imposible no te compares con otras comunas. ¿Por qué aquí no y en otras sí? Y eso es gestión. Eso se hace con compromiso, con gestión. Con técnicas como los bacheos, con mejores contratos, pero no es posible que siempre la excusa sea que no hay recursos. No, por eso es que hace cambio urgente un liderazgo de personas que realmente sepan de los problemas y no aventuren, no jueguen ensayo y error. Jennifer. Yo creo que acá, netamente, el problema de los baches proviene desde MAPA. Creo que siempre nosotros hemos sido partidarios de hacer auditorías forenses. Para mí, en principal, sería destacar una auditoría externa y de transparencia y concretar con un plan de sostenibilidad financiera. Y lo ideal, obviamente, es proponer un fondo vecinal de emergencia para todos aquellos vecinos que se encuentren con un bache o con algún tipo de error en... Porque se ha planteado que en el caso de la gestión de la alcaldesa anterior a Tomás Boanuitz, en el caso de Katia Garriga, se retiraron cerca de 42 mil millones, precisamente, de ese presupuesto. ¿Alguien entiende por qué y cuáles fueron las consecuencias, Marco? Mire, decirle que nuestro actual alcalde es el Mandrake, el Mago, porque aparecieron todos los recursos a último año en el periodo electoral. Nos sorprende, pero el tema pasa nuevamente por un tema de ingeniería. Cuando nosotros estamos planificando y haciendo gestión pública, siempre pensamos en el tema electoral. Tenemos que pensar como los japoneses, como los europeos, a largo plazo, a 50 años. Resulta que los ciclos de vida de las calles son importantes. Sabemos cuánto duran las calles, sabemos que son de 10 años, de 15 años. Entonces, nosotros debiéramos prever y decir, bueno, si esta calle se nos va a echar a perder 15 años, 5 años antes de empezar a ajustar los recursos y empezar a reparar, no a tapar hoyos. Juan Manuel, históricamente en Maipú había máquinas para recuperar el estado de nuestras calles. Esas máquinas desaparecieron, pero curiosamente estos días volvieron a aparecer. A mí me llama la atención que hayan vuelto a aparecer a partir de las críticas que estamos desarrollando en diversos paneles de discusión. Entonces, ¿por qué hay que recuperar esas máquinas? Justamente para que el pavimento se recupere, para que esté muy bien el tránsito de nuestras calles. Porque además se genera congestión, problema medioambiental, por tanto, la reparación de calles es fundamental. Ya, y mantener todo el perigo, Cristian. Y ponértelo a mano. En ese punto, Cristian me tenía pedido la palabra. Un rato muy interesante, voy a insistir con mis demás colegas, el tema de los recursos y el manejo del presupuesto. ¿Saben cuánto se recauda por beneficio de circulación en Maipú? 15.000 millones de pesos. ¿Cuánto de esos 15.000 millones termina en las calles? Cero. Otro tema muy interesante. El año 2016, el subtítulo 31, inversión municipal, 17.500 millones en inversión. Este año, el año 2021 cayó 50%. El año 2022 cayó el 90%. Y el año 2024 cayó el 50%. O sea, los recursos de inversión no están terminando los programas de pavimentación, Juan Manuel. Marco, Jennifer, Marco, Jennifer, que te han pedido la palabra y después voy a ir contigo. Siguiendo con el tema de los recursos. En MAPA genera 34.000 millones de pesos. No sabemos dónde se destina, porque hasta el momento resulta ser una caja negra, una caja pagadora de favores políticos. Tenemos que tener mayor incidencia. Los maipusinos siempre nos hemos dicho, el mapa es nuestro, el agua es nuestra, pero resulta que no es así. Porque no nos preguntan nada, no tenemos ninguna incidencia en la directiva ni dónde van los recursos. Jennifer. Bueno, yo creo en un mapa 100% maipusina. Hay que recordar que aquí viene parte de la historia. Maipú creció enormemente este último tiempo. Yo creo que hay que fortalecer los espacios, los lugares donde hay las tecnologías adecuadas. En este caso son las tuberías. Todo lo que es el complejo, yo creo que hay que entrar a romper en Maipú ciertas partes. Porque independiente, nos tapan un hoyo, un bache y se vuelve a romper el de más allá. Ya, entonces en el fondo no nos sacan nada porque tenemos a todos los vecinos reclamando. Porque dicen, pucha, me vinieron a arreglar uno, pero en el fondo sigue esto igual. Enrique. O sea, mira, insistir que aquí evidentemente hay que separar el problema en dos partes. Estructuralmente el problema es gestión, lo hemos dicho todos. O sea, ¿cómo qué se hace si no es poca plata? Este presupuesto es el segundo más grande de todo Santiago. Pero además también hay tecnología hoy día disponible. Yo estuve revisando en Alemania, por ejemplo, bacheos fríos que son muy rápidos y tienen una consistencia mejor que los tipos que usábamos son los que es el asfalto frío. ¿Y cuánto cuesta? Eso, el valor está muy por la misma condición de lo que cuesta hoy día hacer bacheo con máquinas propias. Yo estaba en La Reina, teníamos dos máquinas bachadores y usábamos asfalto frío. No hay nada. Tiene un problema. ¿Cuál? Tiene el problema que cuando hay lluvias, cuando se moja y es frío, se sale muy rápidamente. Entonces al final es caro. Hoy día hay una técnica nueva que estamos indagando en Alemania, Stuttgart para ser exactos, que ha sido bastante eficiente. Entonces también es buscar respuestas distintas, no siempre más de lo mismo. Juan Manuel, lo que pasa es que, insisto, no es una cuestión de presupuesto solamente, también tiene que ver con gestión. Pero acá se toca el tema de ESMAPA, que tiene excedentes maravillosos, sobre 7 mil millones de pesos. Nosotros vamos a insistir y ejecutar una auditoría forense, saber en qué se destinaron los excedentes de ESMAPA. En una oportunidad, durante la administración de Alberto Unturraga, se señaló que los excedentes de ESMAPA se iban a educación. Hay que ver cómo están los colegios actualmente en situación de infraestructura. Hay que recuperar esos dineros, pero insisto, esas máquinas que históricamente, porque para saber de historia hay que vivir en la comuna, esas máquinas que históricamente recuperaban el pavimento, hay que volver a insistir en ese mecanismo. Déjame hacer una precisión para quienes no son de la comuna y no entienden lo que es MAPA, que es el servicio municipal de agua potable y alcantarillado, que genera una gran cantidad de recursos. La única comuna que tiene agua propia y hay que defenderla, evitar la privatización. Y es efectivamente la única comuna que tiene esa agua propia, pero que genera además estos recursos. Y esos recursos están siendo mal administrados. Así es. Obviamente. Así es. Yo quiero poner un punto que es bien interesante. Yo creo que el tema de las calles, el rompimiento de las calles, es por falta de reposición de redes. Y también por falta de reparación de filtraciones. Si uno mira los datos de la superintendencia tal como Max ha señalado, el cumplimiento del año 2021 con Bodano fue del 7%. El cumplimiento del año 2022 fue del 7%. Y el cumplimiento del año 2023, 14%. Aquí hay una gráfica. A ver. Aquí hay una gráfica. Si ustedes miran, yo he mirado las publicaciones municipales, dice inversión histórica en Maipú en el agua potable. Eso es falso. Miremos las gestiones, quiénes son los alcaldes que han invertido más en el agua potable. Bodano tiene estos cuatro años invertido 10.000 millones de pesos, comparado con lo que invertimos nosotros en el año 2016, 25.000 millones. Estos son datos publicados en la CIS, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, aquí lo que está ocurriendo es que no hay inversión de smappens en las calles en reparaciones de redes. Marco. Ya, pero si eso se hubiera hecho bien, hoy día no tendríamos los problemas que tenemos. Ahí faltó inversión para cambiar las cañerías, cambiar las tuberías. No se hizo. Lo que se hizo simplemente fue cumplir los números y nada más. Ya, así es. Pero yo agregaría otra cosa. Aquí hubo una intencionalidad en su momento de privatizar smappa. Y por cierto, me tocó liberar un movimiento para impedir esa privatización. La situación de funcionamiento del agua no era una cuestión casual. Aquí había un proyecto de privatización de smappa y que conjuntamente con los vecinos nos movilizamos para impedir esa privatización. ¿Qué pasaba con los excedentes? Hay que rastrear. ¿Qué ha ocurrido con los excedentes de nuestra sanitaria? Bueno, quiero aprovechar el tiempo para recordarle a los vecinos ahora que estamos hablando justamente de smappa. Cuando fueron los temporales, Bapu se vio muy afectado, incluso con la pérdida del agua durante varios días. Estuvimos, teníamos máquinas que eran generadores y que no fueron ocupados de forma correcta. Estuvimos expuestos varios días sin aguas y vecinos, los vecinos tenían que ir a recurrir a esto. Quisiera agregar algo. ¿Por qué, perdona Jennifer, por qué no se fueron ocupados de forma correcta? No fueron ocupados los generadores porque no sabían ni siquiera que existían. O sea, era un tema de verdad preocupante. Y falta de dices, falta de dices. Eso, era un tema, no tenían conocimiento y no... Ya, Cristian. Sí, yo creo, o sea, corroborando un poquito lo que dice Jennifer, pero la verdad es que nunca Juan Manuel había ocurrido que Maipú se cortara el agua. Ni siquiera en el terremoto del 2010. Eso es lo que quería finiquitar. Ni siquiera en el terremoto nos había faltado agua, jamás. Aquí lo que faltó fue inversión en mantenimiento del equipo electrónico. Exactamente. Nunca había pasado aquello. Eso es, ese fue el problema. Esta gestión se le advirtió que tenía que comprar los implementos necesarios para que nuestra sanitaria funcionara correctamente y no tuviéramos el episodio del último sistema frontal que no solo se cayeron árboles sino que también Maipú quedó sin agua. Lamentablemente la administración no hizo caso, no se compraron los electrógenos para que funcionen las plantas. El resultado, los vecinos se quedaron sin agua. Nunca había ocurrido eso, nunca había pasado, ni siquiera en el 2010. Enrique. Otro tema, porque ya parece que el diagnóstico está bastante claro, no se ha hecho reinversión, no se ha hecho preventivamente lo que se tenía que hacer. Pero dígame usted, compañeros de foro y las personas que están en su casa, ¿qué pasó cuando fueron los vientos y la lluvia el primero de agosto? ¿Se vieron cuadrillas trabajando? Porque hay un temita que yo quiero poner ahí. Ha sido uno de los meses con mayores gastos en hora extra y yo por lo menos no vi oportunamente las cuadrillas actuando, por eso pasaban semanas incluso con los árboles tirados. En todo orden, efectivamente el saludo de... El tema es más grave que las cuadrillas. Cuando la gente paga con la boleta de agua potable, está pagando por inversión, por operación, y eso no está ocurriendo, y es gravísimo. Juan Manuel, es un tema que hay que verlo con la superintendencia. Incluso hay vecinos que no tienen agua y no tienen alcantarillado. Ojo, que es un tema muy grave lo que está pasando en México. Tenemos que modernizar la gestión pública, ninguna se ha atrevido, nadie se ha atrevido. Perfecto. Ya, justo llegamos al tiempo de este segundo fuego cruzado. Vamos a lo que viene ahora, mire. Interpelación. Y esta es una sección en la que se van a enfrentar candidatos y vamos a recordar cómo funciona. Tenemos aquí los nombres de los cinco postulantes, así de enfrentar en el sentido no literal, literario, por si acaso. Ya. Y tengo aquí los nombres de los cinco candidatos y candidatas. Vamos a incorporar a esta pecera cada uno de estos papelitos. Yo voy a sacar el primero, que será el nombre del interpelador. Y el interpelador que se ha escogido va a venir aquí y escogerá un segundo papel también de forma aleatoria para, por lo tanto, escoger a quién va a interpelar. Aquí están ya los cinco papelitos en la pecera. Le damos un pequeño movimiento, sin mirar, por supuesto. Ya, vamos a sacar este. Y este será el interpelador. El interpelador, Jennifer. Jennifer es quien interpela. Por favor, acérquese hasta este lugar. Jennifer tiene que acercarse aquí primero. Bueno, yo voy para allá. ¿Y primero? Es lo mismo. A ver, tiene que escoger a quién va a interpelar. Deme el papelito. Y aquí. Tenga me ido, por favor. Julieta. Muchas gracias. Christian Vitori. Ahí está el nombre. Christian Vitori. Le pido entonces, ahí, donde está la marca azul. Y la marca azul, yo me acerco para dejar esto aquí. Tiene dos minutos. Ahora, les quiero recordar que la interpelación es de ida y vuelta. Ella comienza interpelándolo a usted. Le recomiendo preguntas cortas porque son solamente dos minutos. Usted le va respondiendo, pero también le puede preguntar de vuelta. Vamos con eso. Yo, más que interpelar a don Christian Vitori, que ha sido alcalde de nuestra comuna y hay concejal, me encantaría que nos hablara un poco más de sus propuestas. Sobre todo, ahora, como nos vemos enfrentados y como todos coincidimos en lo mismo, me gustaría que me hablara también de sus propuestas, en lo que viene ahora, sobre todo, no sé, por animalistas, lo que podamos conversar ahora. Bueno, la verdad es que las propuestas principalmente son en materia de seguridad, la creación de la Oficina Municipal de Persecución Penal. Y en materia animalista, bueno, reponer. Nosotros en el año 2016, cuando dejamos el municipio, fuimos la primera gestión que compró una clínica móvil para veterinaria. Queremos reponer los programas en terreno, en las villas, en los barrios, para poder atender las mascotas. Nuestra política va muy de mano con las mascotas. Muy bien. ¿Tiene todavía tiempo? Es lo que pasa es que nosotros estamos tan coordinados, yo creo que todos coincidimos en lo mismo. Ahora, Víctor, y puede preguntarle a ella de vuelta. Les quiero recordar que para efectos del electorado, ustedes son competidores. Sí. Marquen sus diferencias para que la gente sepa por qué votar por uno o por otro. Si tú fueras autoridad, tú sabes que la Municipalidad de Maipú debe entregar los establecimientos educacionales al SLEP, Servicio Local de Educación, a fines de año. ¿Cómo harías tú ese proceso? ¿O qué harías o qué piensas de ese proceso? La verdad, ese proceso me tiene bastante preocupada porque los SLEP van a pasar a ser Maipú, Cerrillo y Estación Central. Santa Corina. Santa Corina, efectivamente, van a ser tres municipalidades que van a estar ahí jugándosela. Estuve leyendo el PADEM, que es el proyecto de apoyo a estos SLEP. Bueno, en un comienzo nos decían que la CODEDUC no podía ser movida de ahí y aquí estamos, como sabemos, estamos en una causa con el tema de los peluches y un sinfín de cosas. Así es. Pero me tiene bastante preocupada. Yo siento que ahí tenemos que apoyar como municipio, sin embargo, tenemos que preocuparnos de manera importante sobre el gasto de los recursos que salen en el PADEM que está escrito ahora. ¿Tú quieres que todos los establecimientos se entreguen? ¿Esa es tu opinión? La verdad, yo estoy bastante preocupada porque si como CODEDUC no pudimos funcionar, ¿cómo lo vamos a hacer con un SLEP que está a cargo del gobierno? Pero los liceos tradicionales de Maipú, ¿deben permanecer en Maipú? No, yo creo que deben permanecer en Maipú. Son nuestros liceos, son nuestra esencia y son nuestro patrimonio y historia. Ahora, ¿cómo se hace para que permanezcan en Maipú? Yo creo que deberíamos intervenir una vez que podamos estar en el cargo. Yo pienso intervenir y apelar por esos colegios porque son casas, algunos son parte de lugares patrimoniales importantes de nosotros. Yo creo que nosotros debemos intervenir y pedir el apoyo suficiente para que... No solamente en materia de inmuebles, debería pasar con los profesores. Esa diferencia, ya. Vamos a... Un golpecito fajo. Sí, no, golpe fajo no. Es fácil. Ahí pueden ser preguntas que tengan que ver con... Eso lo quería recuperar Maipú. Vea lo siguiente. ¿Cuánto sabe de su comuna? Y aquí vamos a ver cuánto sabe de su comuna en las siguientes dos preguntas. Pregunta número tres. ¿En qué año tanto Templo Botivo como los muros de la Antigua Iglesia fueron declarados monumento histórico? ¿En qué año tanto Templo Botivo como los muros de la Antigua Iglesia fueron declarados monumento histórico? Están ahí... Tiene que ser el año, no necesariamente la fecha, pero sí el año. Aquí lo tiene anotado. Mil seis. Tiene anotado ahí, perfecto. Ya está anotando. Yo voy para allá para que no tenga que girar la pizarra y me asegure ya. Perfecto. Y a ver, Marco. Ya, perfecto. Partamos por aquí. Vamos a ver con Marco qué es lo que dice. Y plantea 1984. Deben dejar sus plumones ya sobre la mesa, por supuesto. 1974. Dice Cristian, 1974. Enrique, su pizarra muestra. 26 de octubre. De 1984. Mira cómo se repite de 1984. De 1984. Jennifer, la pizarra. Dice 1651. Y dice Máximo, ahí 1984. 1984. La fecha exacta. Me respondí con la historia. Vamos a verla en pantalla. Se las leo a quienes nos escuchan a esta hora por infinita. Fue declarado Monómetro Histórico en 1984. 26 de octubre. De hecho, de 1984. Cuando se cumple la lección. Así es. La siguiente pregunta. ¿Cuántos centros deportivos de administración municipal tiene la comuna? No los tiene que nombrar, pero sí le sirve el número. ¿Cuántos centros deportivos de administración municipal tiene la comuna? Aquí está anotando Cristian. Aquí ya tiene anotado Marco. Máximo tiene anotado ya. Jennifer tiene anotado también. Y ya, a ver, partamos por aquí. ¿Te parece? Ya. Dice 6. Administrado por la mazuela. Dice 6. Enrique. Jennifer. Dice 3. Máximo. Dice 8. Volvamos aquí ahora. Veamos. 3. Cristian. Dice 3. Y Marco. Dice 11. La respuesta entregada por la propia municipalidad. Por si acaso alguien tiene alguna duda. Ahí está en pantalla. Dos centros deportivos de administración municipal. No, no, no. ¿Y cuánto, cuánto, la cancha de tenis? Y ese no es... No, están tomando cosas que no. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. ¿Qué es de Maipú? Es la propia municipalidad. Pobrecito. A lo mejor subo algunas fundaciones. Sí, se han sumado fundaciones. Yo creo como la de los Vales de Gá. No, no, son 11 nomás. Fundaciones como los Vales de Gá. Ahí se mencionaron, confundió. Aquí sí que se ha metido el Vales de Gá. Mira, están debatiendo ya. Hay otros temas que preocupan a los ciudadanos. Vamos a recordarlo en el escáner municipal siguiente. Realizo un escaneo completo sobre los barrios que componen la comuna. Y me encuentro con un sector bastante aislado que hizo noticia hace unos meses. Dos viviendas del sector rinconada de Maipú fueron utilizadas por miembros del crimen organizado y dejó en evidencia el abandono del sector. El Uber era nuestra gran salvación, pero bueno, tuvimos el episodio del tren de Aragua. Pues eso de alguna manera lo asustó. Pedíamos la aplicación. Cuando estaba haciendo ingreso de la villa, cancelaba. El sector de rinconada rural se encuentra a cerca de 13 kilómetros de la plaza de Maipú. A pesar de no ser una distancia extensa, cuenta solo con un acceso desde la comuna. Rinconada rural completo sentimos que es un lugar o uno de los barrios más abandonados de la comuna de Maipú. En el caso de Maipú, el 60% de la comuna es rural. Sin embargo, solo 2.000 personas habitan ese territorio. Las personas que allí habitan tienen problemas de conectividad. En el sector de rinconada rural no existen centros de salud primaria. Un bus deja a sus vecinos a más de 20 minutos a pie del CESFAM más cercano. Y tenemos solo una micro que nos provee del servicio y que ni siquiera pasa por nuestro sector. Y no tenemos, por ejemplo, en algo tan básico como cargar la tarjeta. Hoy en día pareciera haber abismos entre lo que hay, entre la zona urbana y lo que es la zona rural. Me gustaría saber qué es lo que proponen para acercar rinconada rural a la comuna. Dejar de ser este barrio segregado de alguna manera. Fuego Cruzado Te planteo una inquietud que de verdad es probablemente la que tenga mucho de Maipú, pero que no conozcan esa realidad probablemente quedan sorprendidos con saber que hay una rinconada rural donde pasa una sola micro y no tiene ni siquiera donde cargar la tarjeta VIP. ¿Alguien me puede explicar por qué quedó tan aislado? ¿Alguien tiene una respuesta frente a esto? Sí, claro. No es parte de las políticas comunales principalmente. La fuente, a ver. Desarrolles esa idea para poder entender bien. Cuando yo digo que no es parte de la preocupación del municipio, de las políticas públicas, en el caso del año 2016, tres cosas tú hacías la pregunta. ¿Qué hicimos nosotros el año 2016? La zona rural. Expulsión de las mineras que explotaban la quebrada de la plata. Pavimentación de la población en el Maipú y puesta en marcha la alcantarillada del Maipú. Cuando yo digo, y lo digo con mucho respeto, de que no hay inversión hoy día, ni preocupación de políticas públicas del municipio, son cosas concretas. Una corrección, Manuel. Se señaló recién en la radiografía que el sector rural de Rinconada no tiene un servicio de salud. Sí tiene, Juan Manuel. Existe hace muchos años, lo Maipú y no lo sabemos, la apuesta rural de Rinconada. Lo que pasa es que no está funcionando. Está cerrada. En la práctica se refiere a eso. Y durante cuatro años nadie desde el municipio ha sido capaz de llevar una conversación con el Minsar para reponer. Y el problema más grave no solo es no tener salud en el sector rural de Rinconada, sino que las personas adultas mayores deben recorrer mucha distancia para buscar sus remedios, los enfermos crónicos. Ya, recorrer mucha distancia, pero además con un solo medio de locomoción colectiva. ¿Alguien puede explicar esto? A ver. Mira, yo quiero, normalmente me carga hacer juicios de valor, pero aquí es evidente. No le interesa a la municipalidad. A la actual administración lo debe pensar en términos de votos. Ahí lo dijeron. O sea, es una cantidad pequeña de habitantes que no impactan en una elección, por ejemplo. Y eso, eso es ser mala leche. Porque esa gente, tal como lo han dicho acá, no funciona la posta rural. Hay muchos adultos mayores, hay jóvenes que les cuesta movilizarse. Y las soluciones son más o menos sencillas, Juan Manuel. Si no es, hay que hacer una gran reingeniería. O sea, el poder colocar una frecuencia mayor de transporte público es gestión que puede hacer y debe hacer el alcalde, por ejemplo. Juan Manuel, mira, la situación de Rinconada rural es mucho más grave todavía. Yo hace un rato mencionaba que aún en ese sector tenemos vecinos que, primero, todavía no cuentan con agua potable. Y segundo, no tienen alcantarillado. Aún cuando hay vecinos que pagan en su cuenta de agua alcantarillado y no lo tienen. Ese elemento, ese factor hay que considerarlo también. Hay una situación de transporte público que es evidente. Yo he tomado la 09 y la verdad que es muy difícil que nuestros vecinos puedan acceder a un mejor transporte público. Porque además hay parcelas. Y por tanto hay una discusión entre lo rural y lo urbano que afecta la calidad de vida de mis vecinos. Y además hay un tramo no pavimentado que impide el tránsito normal de mis vecinos cuando van al colegio, a su trabajo. Ahora, lamentablemente, ahí hay que hacer un llamado a atención al Ministerio de Transporte. Porque ha desconocido la situación que está ocurriendo en Rinconada rural, en Cinco Poniente. Para que los vecinos también, que están viendo este programa, de alguna manera se enteren y sepan en qué, desde el punto de vista geográfico, estamos hablando. Hay una situación mucho más dramática y me parece impresentable que desde el municipio y ninguno de los alcaldes que han estado en ese momento se han preocupado de una zona que requiere de mayor dignidad. Estamos hablando de un lugar donde finalmente terminó instalada una casa de tortura. Exactamente. Así es. ¿Cómo pudo llegar a ocurrir eso? Marco, ¿tiene alguna explicación? ¿Y qué haría si usted fuera alcalde para que nunca más se repita una situación tan increíblemente dramática, pero surrealista al mismo tiempo como es? Bueno, como estamos diciendo acá, es un lugar abandonado. No existe el municipio en ese lugar. Lamentablemente tenemos que preocuparnos de ese sector y sacarlo adelante. Lo principal que tenemos que hacer es visibilizarlo. Para eso proponemos que se haga turismo ecológico y así poder potenciarlo y que llegue la inversión. Es la única manera de que ese lugar tengamos carabineros, tengamos seguridad ciudadana, llegue el agua potable, porque nuevamente falló la ingeniería. Se proyectó para 3.000 personas el uso de agua potable, el consumo. Pero hoy día son más de 10.000 personas. Nuevamente estamos pensando mal las cosas. Jennifer se está convirtiendo en un lugar predilecto para el químico inorganizado. ¿Cómo se logra revertir una cuestión que pareciera haber recorrido demasiado terreno? Y mientras más tiempo pasa, más difícil es poder revertir esto. Sin lugar a duda, el sector de rinconada rural se ha prestado para esto, un lugar de abandono. Y no cabe mencionar que están los humedales más importantes de nuestra comuna. Está la humedad de los maitenes. Está una sola locomoción que llega, tomándome las palabras de mis compañeros, que es la I24 que llega al sector de Villa Maitenes. Y lo otro, ¿por qué se tienen que hacer responsables las empresas que están ubicadas en el sector de apoyar a nuestras juntas de vecinos y a nuestras dirigentes? Son ellos quienes colaboran con cajas de mercadería y GIFCAR para poder solucionar los problemas que hay dentro de la comunidad. Con respecto a conectividad, bueno, el candidato del Frente Amplio, Tomás Vodánovich, es del partido del gobierno, es cercano al ministro. Lamentablemente no ha tenido la voluntad de tomar el teléfono y llamar al ministro y exponerle esta situación. Lo que está ocurriendo ahí es muy grave. Porque el alcalde no quiso venir o no pudo venir, la cosa que hizo presente. Bueno, da lo mismo, si la explicación se la dio el equipo, pero la cosa es que no está hoy aquí. Pero sí tengo que preguntarle lo siguiente, porque en las encuestas, tanto nacionales como comunales, él aparece bien aspectado. Pero pareciera tener un cierto respaldo, más allá de lo que había ocurrido en la elección de fin de mes, ¿no? ¿Cómo se explican ustedes que tenga ese respaldo y que tenga esa proyección? Incluso hasta algunos dicen presidencial. A ver, Janet. A ver, yo lo voy a explicar. Yo soy la única candidata a mujer de la lista y he sufrido un bullying, pero impensable por parte de las partidarias del señor Tomás Vodánovich. Es un voto hormonal y no es una realidad que sea concreta en nuestra comuna. Hay mucho malestar. Y me voy a tomar de esto. ¿Qué es lo que es voto hormonal? Voto hormonal es un voto femenino por la condición física de la cual él dice que lo retan sus asesores. Él la utiliza a su favor y la ocupa en muchos medios más de farándula. Ya, pero digamos que esa no necesariamente es la única razón por la que aparece. Esa es parte de las razones. Hay muchas más razones como las que hemos mencionado. Pero la otra encuesta, no sé, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que aparece bien ubicado, aparece entre los políticos mejor ubicados. ¿Usted cree que es porque tiene calugas marcadas? Es que eso es lo que él utiliza a su favor. ¿Pero usted cree que es la encuesta CEP? ¿Es eso lo que lleva a que aparezca...? Miren, yo le voy a dar un dato, espérame mal, voy a dar un dato concreto. Han habido ferias, los trabajadores de las ferias libres lo intentaron buscar muchas veces. Hoy en día, él no puede ingresar a las ferias libres y eso no lo saben las personas que están a nivel nacional. Él no puede ingresar a las ferias libres. ¿Por qué? Por el daño y por todas las cosas que ha hecho dentro de la política. Voy a ir uno a uno, ya. Aquí me tenía pedido la palabra. A ver, quiero saber por qué, Cristian, cree usted que aparece bien aspectado las encuestas. Básicamente porque hay una disociación entre la realidad y lo que pasa en las encuestas. Yo comparto absolutamente lo que están diciendo mis colegas. Esta es una comuna que está llena de problemas, llena de dificultades. Y es súper fácil verlo, ver las ejecuciones presupuestarias en materia de inversión, en materia de seguridad, en materia de participación. ¿Por qué quedaría bien ubicado en la encuesta entonces? Bueno, porque la encuesta necesariamente, yo no conozco la metodología de la encuesta. Pero obviamente si le preguntamos a la gente de Maipú, la gente de Maipú está en completo desacuerdo con las gestiones de la encuesta. Máximo, Máximo. Máximo, Enrique y Marco. El mecanismo de evaluación de la encuesta también es bastante cuestionable. O sea, hacer una evaluación a través de SMS o WhatsApp, me parece que no es un buen criterio para ser un elemento probabilístico con respecto a la figura del candidato del Frente Amplio. Pero mira, ¿cuál es la situación? ¿Por qué está bien aspectado? Simplemente porque el candidato a gobernador Orrego ha puesto todo el dinero en Maipú. Todo lo que se ha hecho en Maipú es gracias al gobierno regional, no es gestión municipal. Por tanto, más parece ser el candidato alcalde Claudio Orrego que el candidato Tomás Bodanovic. Eso evidentemente que ahí hay que investigar. Me sorprende que el resto de las comunas no hayan alzado la voz con respecto a los gastos, a los dineros que se han invertido en estos momentos en la comuna de Maipú a partir del gobierno regional. ¿Enrique? En el país de los tuertos, el país de los tuertos reyes. Mira, lo que pasa es que yo creo que las condiciones que él tiene, las que uno ve desde afuera, aparece una persona estudiosa, un tipo serio, se comporta bien, pero esas son condiciones que no tienen nada que ver con liderazgo político. Y ahí es donde hay un problema, porque uno debería evaluar a las personas por su gestión, por su resultado. Y aquí, todo lo que hemos escuchado, yo todo lo que he escuchado, es que la gestión falla. Y el que evalúa es, ahora, el que evalúa es el elector. ¿Y qué le está diciendo? ¿Que el elector no es capaz de evaluar? No, es que el elector cuando tiene a un personaje, yo no conozco a nadie que sea capaz de tomar la cuenta pública del alcalde actual y revisarla, porque si lo hiciera, se encontrarían cuestiones que son aberrantes. O sea, hoy día con un problema de seguridad, yo sé que pasó el tema, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Gastarse en 36 reuniones casi 423 millones de pesos en reuniones sin ningún...? ¿Cuál es...? ¿En qué resultó? ¿En qué resultó? Te fijas, entonces, no es ninguna de las personas que lo eligen. Yo creo que hay cuestiones que son visuales, pero también tienen que ver con esa incapacidad que hay de líderes políticos, de gobierno, que sean... Imagínate que está Michel Bachelet y él. Marco. Sí, no debemos faltarle el respeto a los vecinos y vecinas de Maipú, que son seguidores de Tomás. Lo que sí es cierto es que hay una burbuja mediática. Lamentablemente, el gobierno se ha encargado de hacer gestiones para hacer cosas en la plaza de Maipú, para mostrar todo lo que se está haciendo, la pavimentación de acá y el tema de seguridad. Todo como show mediático para ver que todo está bien. Y eso es falso. Se está haciendo lo mismo que con Cati Barriga. Se criticó mucho a Cati Barriga, se criticó mucho a los mediáticos de Cati Barriga, pero Tomás está haciendo lo mismo. En la misma hora. Entonces, cuando tú comparas la gestión actual con la anterior, claro, los vecinos de Maipú encuentran que están un poco mejor. ¿Qué cree que vio el electorado en Cati Barriga, que no vio en usted, por ejemplo, en la elección anterior, cuando ella fue electa a la alcaldesa? ¿Qué cree que vio el electorado en ella? Bueno, yo creo que la idea del cambio, la idea de no valorar las gestiones, yo, volviendo al tema anterior, creo que uno tiene que evaluar las gestiones por sus resultados. ¿Y por qué cree que en el caso suyo eso no ocurrió? Porque yo creo que hubo poca difusión de los resultados, porque yo creo que no somos tan mediáticos en ese minuto, hay cosas que se aprenden, pero fundamentalmente yo creo que tuvo que ver con eso. Juan Manuel, a ver, también hay que agregar un dato con respecto a todo lo que ha pasado en Maipú. Si yo estuviera bien espectado en la presidencial, y no tengo temor de hablarle a los vecinos, dar la cara de frente, me presento a los debates, me presento a los debates, a todos los debates, se han suspendido debates en medios de comunicación, en radio, porque el alcalde ha tenido temor de enfrentarnos y ver la realidad que está pasando en nuestra comunidad. Tiempo en este fuego cruzado. Ahí está. Fue invitado, una vez más, el alcalde a debatir. No está presente hoy, pero tenía que preguntarle, dado que ustedes lo emplazaban, porque creían que al mismo tiempo parecía bien ubicado la gente. Gracias, Juan Manuel. Vamos con lo siguiente. Interpelación. Vamos a la siguiente interpelación, ¿ya? Aquí voy a escoger un papel. Ah, no se pongan tan nerviosos. Ya. Recuerden, ¿no? No preguntas del tipo, ¿Pelo liso o pelo crespo? No, por favor. Si estamos... Máximo. Venga. Escoja. Usted interpela. Yo voy a interpelar. Usted interpela. Y usted interpela a... Uh... A Marco. Máximo, yo lo acompaño aquí hasta el lugar. Punto azul, punto azul. Tiene dos minutos. Usted le puede responder e interpelar de vuelta. Dos minutos, vamos a partir de ahora. Querido Marco. Maipusino. Igual que usted. Ha destacado usted vivir en la comuna. Mi pregunta es, ¿tú crees que vivir en la comuna es un elemento clave, fundamental, prioritario para presentarse como candidato a cualquier municipio? Pero en este caso, al nuestro. Yo creo que sí, Max. Ambos vivimos en la comuna, igual que Jennifer. Y creo que es esencial porque uno vive las problemáticas, no te las cuentan. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que se modificaran los requisitos para ser alcalde. Hoy día puede ser vivir en la región, da lo mismo si tú no vives en la comuna, pero eso es imposible. El sentido de la democracia es elegir a la persona que te represente, que represente a los vecinos y vecinas de la comuna. No traer al delfín, no traer a la figura mediática de turno. Eso es una falta de respeto para todos los maipusinos. Tenemos que cambiar eso. Te he pegado con la misma pregunta. Espero, por favor. A mí me parece fundamental, clave. Es impresentable que tengamos candidatos que no tienen ninguna cercanía con el territorio, partiendo por el alcalde Tomás Bodanovic, el candidato al Frente Amplio, que no vive en la comuna. Y por tanto, una serie de situaciones que hemos discutido justamente en este panel responden a esa ausencia, a esa desconexión con el territorio. Los vecinos tienen que saber, no se vive en la comuna. Y la verdad que eso no debiese ser alabado ni escondido. Hay que ir de frente. ¿De cuánto tiempo vive en la comuna? Yo vivo más de 20 años. Hace más de 40. Perfecto. Solamente para precisarlo, para quienes no lo sabían. Pueden continuar. Entonces, para precisar, yo pienso que es fundamental, porque cuando uno no vive en la comuna, se desconecta de la realidad, y las políticas locales, comunales que se adoptan, son absolutamente alejadas de la realidad. Yo he dicho, y lo reitero, vivir en la comuna marca una diferencia. Así es. Muy bien, ya. Pueden volver a sus podios. ¿Hace cuánto vive en la comuna? Yo no vivo en la comuna. No vive en la comuna. No. Ya. Mis 35 años son ahí. 35 años. Del año 68. Hasta ahora. Hasta ahora. Nunca se ha movido ahí. O sea, tenemos una segunda vivienda. Ya, perfecto. Pero esa es su vivienda principal. Así es. Ya, perfecto. Vamos con lo que sigue. ¿Cuánto sabe de su comuna? ¿Cuánto sabe de su comuna? ¿Viva o no viva en ella? Bueno, ahí me confundí de cámara. Cámara tras cámara. Dice la pregunta. ¿Qué está escondiendo? ¿Cuántas juntas de vecinos tiene Maipú? ¿Cuántas juntas de vecinos tiene Maipú? ¿Activa? ¿O por qué hay alguna que tenía activa? Ya, vayan respondiendo. Ahí estamos viendo cómo van respondiendo. Las que crean que tienen, ¿ah? ¿Marco? Mira, Marco, ya. A ver. Perfecto. ¿Todos respondieron? Partamos con Marco. Marco. Dice 220. Recuerden, deben dejar ya sus plumones ahí. 187. Vigentes. 187, dice Cristiano. 200. Enrique, dice 200. Jennifer, 70. Máximo, 50. Vigentes. Vigentes. Las vemos en pantalla, se las digo también. 227 juntas de vecinos vigentes. ¿Pero por cercanía se acepta igual? Es decir, pero usted el que quedó más cerca, ¿no? Definitivamente. ¿Cuánto puse? Yo puse 200. ¿Marco? 220. 220. 220. 220, el que quedó más cerca ya. Última pregunta. ¿Cuánto sabe de su comuna? ¿Cuál es el nombre completo del hospital El Carmen de Maipú? Esta sí que era fácil, regalada. Regalada. Ya, nombre completo del hospital El Carmen de Maipú. Última pregunta, antes de que nos vayamos a la pausa, mostramos luego cómo quedó la tabla de posiciones, el cuánto sabe de su comuna. Y cada uno de los candidatos va a tener 29 segundos para entregar su mensaje final. Partamos por el extremo de allí, donde comienza mostrando Máximo su pizarra. Ya tiene puesta la respuesta. Jennifer también. Dice Luis Valentín Ferrada. Jennifer puede mostrar también Luis Valentín Ferrada. Juan Vicente Arzuda. Ah, usted había puesto Juan Vicente Arzuda. Lo voy a mostrar de todas maneras aquí, por si acaso. Ahí está. Doctor Luis Valentín Ferrada. Doctor Luis Valentín Ferrada, dice Cristian. No acuerdas para yo nomás. ¿Qué puso? Hospital Carmen Ferrada. Ah, ok. Bueno. ¿La respuesta correcta? No. ¿Epa. ¿Esa es el otro hospital? Esa marca no califica, no. No califica. O sea, yo, profesor universitario, le digo el tiro no califica. No, exacto. Y no dé los sueldos de 27 millones. Pero la de dos tendrán, te lo gracias. Doctor Luis Valentín Ferrada, la respuesta correcta. Su nombre fue un homenaje para quien fuera médico y alcalde de la comuna entre el año 67 y el 71. Nos tenemos que ir a la pausa comercial. Rápida pausa. Volvemos de inmediato. 29 segundos para cada uno de los candidatos. Y además, cómo equivocó la tabla final sobre cuánto sabe su comuna. Indeciso, Selección Municipal, por Meganoticias y Radio Infinita. De vuelta ya en Indeciso, Selección Municipal, octavo capítulo, comuna de Maipú. Veamos cómo queda la tabla de posiciones frente a la pregunta cuánto sabe su comuna. Acertaron tres preguntas y ahí lo estamos viendo. Máximo, Marco y Enrique. Y acertaron dos de las preguntas. Enrique fue el primero. Jennifer y Cristian. Voy a pelar. Voy a pelar. No, me parece correcto. Está correcto. Todos deberían estar ahí. Tenemos. En 29 segundos. 29 segundos. Comienza Máximo con sus 29 segundos. Máximo. Vecinos de Maipú, la elección de octubre no es una elección cualquiera. Usted va a votar y va a elegir por proyectos. Un proyecto que ha quedado claro, cuyo protagonista es el candidato del Frente Amplio. Y el proyecto que yo estoy liderando, donde los protagonistas son ustedes, son sus familias. El futuro de Maipú. Usted no va a elegir un Mr. Chile o un Mr. Universo. Va a elegir un alcalde que gestione, que recupere la comuna, que saque a Maipú de la crónica roja y comencemos a destacar por nuestros vecinos, por nuestro patrimonio y por lo más preciado, la historia de la comuna. Muchas gracias. Jennifer, 29 segundos a partir de ahora. Bueno, parte de mis compromisos con la comuna son el poder donar el 50% de mi sueldo. Esto no es como Giorgio Jackson que le preguntó a sus compañeros si lo podía hacer. Esto es una donación. Una vez que perciba mi sueldo, quiero donarlo a fundaciones o entidades que pertenezcan a la comuna de Maipú. También me comprometo a realizar la auditoría forense que corresponde para cuidar los recursos de maipusinos. Es por eso que este 26 y 27 de octubre los invito a votar por la única mujer de la lista, P52. Muy bien, muchas gracias Jennifer. Marco, 29 segundos a partir de ahora. Querida familia maipusina, dejemos de ser la comuna dormitorio y pasemos a ser la comuna de los sueños. Tenemos que volver a confiar en uno de los nuestros. Estamos aburridos de la actual forma de hacer política. En nuestra gestión aplicaremos democracia participativa. Unidos tomaremos las decisiones. Creo en ustedes. Tenemos las competencias para hacerlo. Vote por su vecino, Marco Soto. Maipú puede más. Que Dios nos acompañe en este caminar. Muy bien. Enrique, 29 segundos a partir de ahora. Querido vecino de Maipú, estoy comprometido con rescatar a Maipú de la delincuencia, del miedo, del temor. Y para eso no tan solo es voluntad, es conocimiento técnico, equipos de trabajo y un plan integral de seguridad. Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo. Y por eso yo me comprometo de verdad a hacer eso. Porque tengo todos los elementos necesarios y probados para poderlo lograr. No queremos contar más muertos. Queremos celebrar días sin homicidios. Muy bien, muchísimas gracias. Por último, Cristian, 29 segundos. Sí, queridos vecinos y vecinos de Maipú. Los invito a recuperar Maipú. El año 2016 estábamos en el lugar número 13 del ranking en calidad de vida de las comunas. Hoy encabezamos los rankings de inseguridad, los rankings de hoyos en las calles y de la menor inversión social. La invitación a nosotros es recuperar la seguridad en nuestras calles, recuperar los programas sociales, los programas del automayor, los paseos de verano, la oficina de la mujer, la infancia, la cultura en la plaza. Eso es lo que tenemos que hacer. La invitación para el día 26, 27 de octubre es a votar por un proyecto concreto, eficiente, que saque a la comuna de la delincuencia fundamentalmente. Perfecto. Muchísimas gracias a los cinco por haber venido esta noche a debatir y conversar sobre la comuna de Maipú. Así que muy agradecido que hayan estado en indeciso selección municipal. Gracias, Juan. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, van a acompañar. X53. Muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigue por la señal de Meganoticias ahora y Meganoticias.es en la actualidad. Y en un momento más, Meganoticias Prime y por Radio Infinita, Canción Infinita junto a Ignacio de la Maza. Gracias por su sintonía. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.